En una época el fútbol uruguayo estaba acostumbrado a pelear por cosas importantes y un emblema de esas épocas, uno de los últimos campeones de América y del mundo con Peñarol es quien viene a contar su historia propia, Víctor Hugo Diogo. Víctor, averiguando y estudiando sobre tu vida, me dieron un dato que no encontré y mirá que le di vueltas, ¿cómo confirmarlo? Me dicen que jugabas en Brasil, estabas en Palmeiras y en un partido, no sé si te dieron un codazo o qué y terminaste jugando prácticamente un tiempo y medio con el esternón quebrado, me dijeron. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto, sí. Estaba jugando a dejarse izquierdo, cuando él engancha hacia adentro, coloca el codo y me fractura el esternón. ¿Qué dolor debe ser? Y vino el masajista, entró a la cancha y me hacía las flexiones como si me hubieran pegado en la parte del otro lado y me hacía flexiones. No, me duele en el pecho, le decía yo. Y te flexionaba las piernas. Exactamente, me flexionaba las piernas y bueno, le digo, no, no, me duele acá. Seguí y cuando termino, el doctor, que era la hercia, era el doctor, me fui para casa manejando. ¿Con el hueso roto? Fui con el dolor roto, entonces llegué a mi casa, me digo, no, soporto el dolor. Me tiré en el sofá y no levantaba, llamé al doctor, doctor, bueno, tómate algo para comer para el dolor, ¿tenés algo ahí? Bueno, me dijo, sí. Tomate una aspirina. Esperé hasta el otro día de mañana, al otro día de mañana me voy a hacer una placa y tenía el esternón astillado. Astillado, entonces cuando hacía, de repente hacía así, tosía, parecía que se me abría el pecho. Sí, 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 lo jugué, lo jugué, eso en Paquembu. Porque eso es, para mí es como una representación del fútbol de la época que vos jugabas. Había una cosa de seguir adelante y que ciertas cuestiones como de dolor físico no podían tener lugar o se las veían como, bueno, dale, seguí, seguí que no va a pasar nada. Era medio así. Y el problema que tenías atrás, o sea, gente que como se decía antiguamente, que estaba golpeando la puerta y que estaba esperando que sucediera algo contigo para él tomar tu lugar y había, o sea, tres jugadores por puesto. Entonces, yo pasé a ser lateral debido a que una charla con Echegoyen después en la sede... Ah, eso me parece interesantísimo. Vos eras número ocho y habilidoso. Eres número ocho de medias bajas, me dijeron. No jugaba con canillera. No jugaba con canillera, como es este... No, tenía, o sea, me aspedía la... Pero no me gustaban las canilleras. Y estaba propenso a recibir porque me gustaba andar con la pelota. Claro. Inclusive en Túnez, cuando jugué en un día de Túnez, recibo una pelota por la... Y la llevo y quedó, después de esto que me dejaron el tobillo así. Me pegaron un puntazo, claro. Y cuando le toco la pelota, es... No, ni Nigeria, no, no, ni Nigeria no era. Bueno, recibo un golpe y era más de creación que de marca. Con pentancur y gestos, o sea, don Raúl, o sea, fenómeno. Físicamente fue donde comenzamos a saber lo que era un entrenamiento. Entrenamiento riguroso, ¿no? Tres veces por día en entrenamiento, el profesor gesto. Estamos hablando de una selección juvenil que se prepara para jugar un sudamericano en Venezuela y después el Mundial en Túnez. Exactamente. Y que, ¿cómo era? Los soltaban, digamos, donde está la seccional 14, en el Parque Rivera. Sí, lo verdadero sí. Tenían que llegar al aeropuerto. ¿Cuánto tiempo ponías en hacer esa corrida? 33 minutos. Sí, 33, 34 minutos. Poníamos, o sea, y era uno de los que llegaba primero. Había corredores, estaba... Ejemplo, Alberto Vica era el que te seguía mejor en tres. Sí, Krasovsky, Vica, para la competencia, perdón. La competencia de entrenamiento empezaron a largar en grupos de a seis. Entonces, los que eran más lentos los largaron primero. Y nosotros largamos últimos. Para comerle los talones a los otros. Bueno, ya, cuando iba menos de un minuto, ya habíamos pasado al primer grupo. Con Alberto en la cabeza ahí. Y antes de llegar al puente, sí, por Bolivia, pasamos a, como es, al último grupo. Y venía un grupo que corría también detrás de nosotros. Y entonces, en la avenida Italia, estaba en el cantero, estaban los, ¿cómo se dice? Los juncos, esos, la vegetación que había y llovía ese día. Entonces, se sentían, black, black, los golpes de, ¿cómo es? De los pies. De los pies cuando venía corriendo. Entonces, lo miro de lejos y creo que era Krasovsky. Y cuando quiso acordar, no me vio más porque me cambié de lugar, me fui para el otro lado. Y ahí, cuando él me ve, yo ya la había sacado. Ya la había pasado. Ya la había pasado. Sí, no. Era una competencia. Era una competencia. Teddy Cooper también. Teddy Cooper, 1.500 metros, 12 minutos. Chicharra era el gran corredor. Sara Alegre era el gran corredor. Krasovsky. Tengo una anécdota de Alvin, de Fernando. No creo que fuera muy corredor. No, Fernando, había dos o tres, o sea, que no eran muy, no corrían. Y él venía medio cansado en Bolivia. Fue ese día que le agarraron grupos de seis. Entonces, más o menos, casi como un kilómetro, lo agarro de la mano y lo meto a remolcar. ¿Qué preguntás? Lo meto a remolcar y se ríe hasta el día de hoy. Una gran amistad. De ese grupo, o sea, era algo espectacular. O sea, quedó una amistad. O sea, Nadal, Russo, Enrique, Elicio Rivero. ¿Reveleza estaba ahí? No, no. ¿Rodolfo? No, no. Estaba Alvin, Enrique, Russo, Moreira. El chico Moreira. Duque y Elicio Rivero. Jugaba Vica, Nadal, Vica, yo, Nadal y el Chicharra Ramos. Y ahí estaba De León, estaba Lu, que era suplente, y estaba Rubén Paz. Es que Nenes, ¿no? Sí, no, una selección. Y ahora, o sea, ves cuando nombras muchas personas. Hay gente que, o sea, que no me quiero olvidar de los demás, pero grandes personas, una amistad, una época muy linda. Viste que muchas veces se hacen comparaciones, ¿no? Entonces empiezan, no sé, si Messi o Maradona, o Maradona y Pelé en su momento y así. Pero, en realidad, las épocas distintas, por ejemplo, en esta época a vos te echarían muy seguido. Y a Messi en aquella época lo hubieran lesionado muy seguido. Sí, en lugar a dudas, no se puede comparar, ¿no? No hay comparación, debido a eso, o sea, que hoy se permite menos contacto en el fútbol y antiguamente se permitía más. Y vos te ibas adaptando. Yo fui a jugar a Brasil y de repente di a punteros, o sea, que eran algo. Y les gustaba andar mucho con la pelota. Pero si vos no ibas con mala intención, ibas fuerte a la pelota, eso no ha permitido. Cosas que hoy no sucede, porque si vos vas medio fuerte dos veces a la pelota y el jugador de repente ya pone cara y está tres minutos en el piso rebocándose, entonces hay mucha simulación. Y si vos te levantás, no hay criterio a veces cuando, en relación a la falta y a la recuperación. Si yo a los dos minutos me levanto y rengueo, tengo la renguera del perro, y después enseguida salgo corriendo, y tenés que penarlo con amarilla. Y le tenés que sacar amarilla y el espectáculo... Por simular. Exactamente, exactamente. Yo lo digo, o sea, no sé si estaría o sea expulsado. Yo me adaptaba, o sea, porque antiguamente la primera en casa se permitía que vos arrimaras. La primera podías. Arrimar mi cuerpito al rival. Exactamente, y después tenés que tratar de marcarlo con toda la sabiencia, la habilidad que podías marcar. Ahora, me tocó Mario Sergio, me tocó acá... Te tocó al Zamendi en un momento que al Zamendi andaba muy bien. Al Zamendi me tocó en River en Argentina, allá cuando le ganamos 4 a 2. La semifinal. Bañuelo me coloca, deja de izquierdas. Y Bañuelo me coloca, deja de izquierdas, también a marcar a Renato, Gremio y... Gremio en la... En el 83. En el 83, me coloca a marcar a Renato. Por la fuerza me decía que vos tenés potencia. Y bueno, y sí, o sea, cuando me... La primera función que tenía que cumplir era marcar. Y después salir comoción, como esa, de apoyo y de auxilio, como es para recibir la pelota de repente cuando no tenía noción. Porque hoy conversaba con Cristel y con la productora y le decía que en mi recuerdo, tal vez me faltan de épocas anteriores, pero en mi recuerdo, vos, tal vez el Chico Moreira también, son de los primeros, digamos, laterales con proyección. Claro, sí. Que una vez que tenía la pelota, no solo tenían que impedir que avanzara el puntero de su lado, sino que una vez que tenían la pelota, tenían que subir. Y estabas contando, que te interrumpí, cuando te tienen, creo que es como una hora en la puerta de la vieja sede de Peñaló a la calle Maldonado. Claro, claro, Maldonado, sí, claro. Tenés que ser lateral, tenés que ser lateral. No, no, me dijo, o sea, esta fue una palabra, o sea, hay 12 volantes o 13 volantes, va a ser muy difícil, o sea, que tengas oportunidad, entonces una puerta abierta como esta, no podés desaprovecharla. Dice, yo no marco, ¿cómo? Dice, pero, y así tenés la opción dependiente de jugar en otro lugar. Y eso, te di toda la razón, jugué, debuté contra Danubio, salí una pelota, tengo un amigo, Rubén Gondo, que me vio ese partido, él estaba en Lasterden, uno menos, creo que ganamos dos a cero, y salgo eludiendo, paro una pelota en el área, entonces salgo como volante, salí eludiendo, entonces, ¿qué estás haciendo? Y bueno, esa frialdad que uno siempre tuvo para jugar, hay que jugar. Bueno, y me decía, este, y debuté compañero, pero sí, fue así, Che Goyen fue el que me, una hora me estuvo, estuve escuchándolo hoy, y tenía toda la razón del mundo. Con esto que te convencen, y te transformás de número 8 a lateral, primero lateral derecho, después en alguna oportunidad te usaron por izquierda también. Sí, jugué por izquierda, sí. Pero, tu trayectoria termina llevándote a ser lateral en Brasil, que es como salir a hacer refresco adentro de la Coca-Cola, o sea, fuiste a la tierra de los laterales, y estuviste 5 años en un cuadro más grande de Brasil de lateral titular. Y jugué con todos los técnicos, o sea, sí, la verdad que, o sea, soy un agradecido, porque fui a un lugar en el cual se jugaba el fútbol, y uno le, o sea, tenía la facilidad para salir, ya, o sea, había adquirido marca, y la experiencia que tenía de haber jugado unas cuantas Copas América, con la Selección, con Peñarol, eso me ayudó. Y sí, fue un lugar en la Meca, de los laterales, o sea, podía subir, hice goles, empezamos un campeonato muy bien. Casi 200 partidos en Palmeiras. Y empezamos un... Y era el tercer goleador, no sé si ahora, porque ahora ya no... Pero, ves, o sea, hay gente que sigue las estadísticas, la otra vez vino un periodista joven, me trajo la maqueta, como es del estadio Arena Park, que ahora se llama, Parque Antártica, antiguamente, Arena Park, me trajo, es preciosa, y me dijo eso, que era el tercer goleador, o sea, Uruguayo, como es este, en Palmeiras. En los partidos, decía, no, no, jugaba, y lo importante para un jugador es jugar. Y el entrenamiento, jugábamos tres veces por semana, era bárbaro. Está siempre en forma. Sí, claro, decía, la competencia es lo que, el mejor entrenamiento. ¿Por qué en tu época, donde el entrenamiento no tenía todas las herramientas que tiene ahora, ustedes podían jugar tres veces por semana, y hasta donde yo veo, hoy, que hay muchísimas más herramientas para tener controlado hasta el detalle de cuántas veces te late por segundo el corazón, etcétera, etcétera, parece que dos partidos por semana es algo insoportable para el físico del jugador. ¿Qué cambió? Está más intenso, o sea, el comercio, el fútbol, más dinámico, más intenso. Más dinámico, cuando en la real competencia, o sea, en partidos, en el caso de los europeos, o sea, que juegan y están probados, y juegan muchos partidos, juegan Copa del Rey, por ejemplo, en España, juegan la Champions, la Europa League, y el campeonato local, son muchos partidos. Ahora sufrí una lesión gravísima, como es este Carabajal. Sí, lateral del Madrid. El del Madrid, o sea, fractura de rodillas, no sé cuál fue, pero una muy grave, y eso es acumulación, o sea, a veces el vístur, o sea, se hace muy cargado, y antiguamente pienso que había más tiempo, o sea, no había tanta, y la vida diaria, que es un devenir, ir y devenir, o sea, es muy intenso, o sea, que no hay pausa, eso también, o sea, te genera estrés y todas esas cosas, y pienso que debido a eso, cuando hay campeonatos, o sea, muy exigentes, exigen físicamente, mentalmente, a veces sienten, hay físicos que son privilegiados, y que de repente no lo sienten. No se entera. Claro. Yo, a mí, me preparaba para jugar, o sea, 120 minutos, cuando recién comencé, en las Acacias, cuando íbamos, de Maldonado y Cuarenta, todos vamos a tomar el 156. Caminábamos, o sea, íbamos, entrenábamos, y veníamos y almorzábamos, ahí cenábamos en la sede que estaba la cantina. Digo, te quedabas, después que terminaba el entrenamiento, y hacías 100 abdominales sin parar, 10 vueltas a la cancha después. Había una conciencia, yo era muy corredor, porque yo era un 33, cuando llovía con los chiquilines, mis amigos, salíamos a correr distancias, porque nos gustaba correr. Por diversión. Sin lugar a dudas. Y no, pero aparte íbamos a lugares de desconocidos, que no sabíamos, que no conocíamos, y había una, que tenés una puntada, en un momento que llevas, o sea, kilómetros corriendo, tenés una puntada en la cual te saca el aire y te paraliza, te quedás. Y después no había, no te van a buscar, no había celular, no había nada, tenías que volver. Entonces, tenías que tratar, como es de que se te pasara, buscaba la manera y volvías. Dentro de las cosas que hacías en 33, hay una que leí que me pareció tremenda. Te ibas a pescar con un amigo y se les dio por cruzar por la vía del tren y estaban cruzando un puente y el tren venía a contramano de ustedes y no se podían tirar para abajo. No, claro, sí, sí, ¿Cómo fue eso? Te salvaste en el Anconquiojo. Están los tres puentes, está el puente viejo, no, está el puente viejo, está el puente de, como es este, el ferrocarril y el puente nuevo. Y sí, nosotros atravesábamos, o sea, y cuando veníamos a entrar al curso ese están los, los, los andamios, los rieles, los durmientes, los durmientes, entonces vos vas, agarrás una coordinación de los durmientes y en las columnas hay como una entrada en la cual están donde están las columnas, están a una distancia de, como se me llaman, 10 metros, 15 metros, una a la otra y cuando vemos que entran a la cabecera del puente el tren, ¿qué hacemos? Estábamos cerca de una de esas columnas, entonces vos podés bajar y hay un espacio así en el cual podés caminar y quedarte ahí parado una distancia un metro y medio y ahí pasó. ¿Qué julepe? Sí, claro, sí, totalmente, no, y después uno como niño, como adolescente, nos gustaba, íbamos a la laguna en el cual también nadar es socia, la libertad que te da eso era impresionante, entonces nadábamos y atravesábamos la laguna, yo tenía hermanos chicos, entonces vos decís que tu hermano va a ir que es chico, no, 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 la laguna de las lavanderas que era un espacio ya más, eran como tres cuadras contra un cuadrado y en la mitad empezó como a sucianar siempre, y no aflojó, entonces que le dije vamos a dar vuelta, no, 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 quiero volver a esto del fútbol de antes y el de ahora porque hoy te lo decía antes de empezar a grabar, la década del 80 tiene Uruguay campeón del mundialito, la selección uruguaya jugando contra, por más que fuera más o menos oficial como quieren decir ahora no sé qué, pero Italia con todo lo que tenía, Argentina con todo lo que tenía, Holanda con todo lo que tenía, Inglaterra, Alemania, Uruguay campeón, Uruguay campeón, 81 nacional campeón del mundo, 82 Peñarón campeón de América y del mundo, 83 Peñarón, Peñarón finalista de la Libertadores, 87 Peñarón de América y bueno, pierde la final del Tokio pero campeón de la Libertadores también, 88 nacional a Libertadores y la Intercontinental y después no sé la Recopa y alguna otra, parecía fácil en esa época, ¿por qué ahora parece tan lejos? No, creo de que como es este, de que se ha materializado por ejemplo el fútbol y hay intereses que hace de repente y equipos que apuestan a la Libertadores por el poderío económico que tiene, por ejemplo, Brasil tiene un poderío económico muy importante, entonces los equipos apuestan a la Libertadores, contratan buenos jugadores y tienen un campeonato que es competitivo, acá de repente, o sea, cuando un campeonato es competitivo es cuando vos salís internacionalmente a jugar, por ejemplo, las Copas de Libertadores, ahora las copas estas que hay ahora, Sudamericana, Sudamericana y todo eso y vos tenés una buena figuración, sea el equipo que sea, entonces ahí vos ves que el nivel de competencia del torneo tuyo está, es bueno, es un nivel, le ha pasado a la Argentina también y así sucede en otras partes del mundo porque cuando llegas a las competencias internacionales ahí verdaderamente te das cuenta, ahora, no sé, era, se tomaba como el último tren para muchos, o sea, de quedar en la historia grande de los equipos, o Peñarol, Nacional, cuando uno jugaba esos partidos o encaraba a la Copa Libertadores pensando en eso y a medida que vos ibas pasando los partidos te das cuenta que estabas más cerca entonces nosotros cuando vuelve Fernando tuvimos un campeonato creo que fue Fernando vuelve en el 81 81 Fernando, sí, 81 pero en el 80 tuvimos 10 puntos atrás, estaba complicado también de cosas lo que pasa es que había mucha gente que tenía años en el club del indio llora también tiempito que estaba en el club y eso fue un sostén después se formó un grupo con Don Hugo y con Messi y el profesor Christian Mach y bueno se apostó a eso yo pensaba para los jugadores de aquella época de tu época para vos lo más importante era la gloria con Peñarol o sea vos querías no querías salir campeón de la Libertadores para pegar el pase a Bielorrusia que te englozara en la cuenta vos querías levantar la copa con la gloria de Peñarol era eso porque antiguamente vos venías del interior llegabas a un club como Peñarol y primero tenías que adaptarte y demostrar que tenías condiciones para jugar y como los jugadores se quedaban mucho tiempo en el club se hacía difícil se hacía difícil uno como es entrar al equipo y bueno y el grupo todo también o sea había o sea códigos que se mantuvieron hasta cierto en esa época de los cuales los mayores eran los que resolvían la cosa los jóvenes escuchaban y iban aprendiendo para después transmitirle a los otros que venían entonces todo eso quieras o no hoy en día por el poco tiempo que están los jugadores porque somos un fútbol exportador y a veces no podés tener arraigo de repente con el club por eso es también que uno tiene que pensar en eso yo tuve nueve años en el club y es todo un tiempo una para cerrar el bloque recién nombrabas a la vuelta de Morena de Fernando Morena ¿por qué Morena era tan goleador? uno puede entender desde dentro de la cancha por qué ese tipo era imparable en el área y Fernando tiene una gran condición un gran colegiador reacción siempre y era un virtud o sea porque tenía imán cuando estaba en el área esas personas que le cae la pelota y Bañulo tuvo gran incidencia era un goleador nato pero fue perfeccionando o sea eso cuando te la pelota ahí vos tenés mandarla guardar dentro cobró no cobró está la jugada de Roquetito Cherulo cuando el clásico sobre el Ásterdam una jugada cae disputa con el zaguero la pelota cae Fernando gira le pega y Cherulo como que iba a cobrar falta y señala así entonces no el que vale es este el que vale es este gol a favor de Peñarol digo Fernando era algo era veloz salía como es hacer de de pivó y de cabeza era era algo espectacular no no yo el 75 o sea el 73 el vino 73 era algo y ese equipo que estaban Corvo Garisto Peruana Mario González Orge Acosta Silva Unanue Quevedo Morena y jugaba Yuzi a veces jugaba y después estaban Romeo Lozada equipos que no tuvieron trascendencia pero un equipo que iban a jugar la Teresa Herrera y todos los años te invitaban no te invitaban porque venía un contratista y te invitaban porque la ganabas y la Teresa Herrera la Costa del Sol todas esas cosas esos equipos y jugaron contra los equipos el Feyano con Craig otra vez escuché vi un reportaje de Lorenzo y decía había jugado contra Craig y Cruzeiro con Neliño con Rivelin con este con Yaisinho unos equipos o sea que era algo espectacular y ellos conseguían que lo no era por como se dice hoy por por negocio era porque jugaban era porque jugaban entonces nosotros una de las de las de los logros fue cuando Berluscon inventan el campeonato aquel del mundialito de clubes como dicen él era el dueño del canal el chico de Milán y jugaba el Feia y jugaba el Feia el Inter el Milan Santos Palmeira de Santos Peñarol y me falta otro Inter Milan a Juventus Turín Juventus con Platini Bonilla Girea Cabrini Paolo Rossi con todos los y Peñarol lo he invitado porque se había sido campeón de América dos años fuimos a esos campeonatos Diego cosas o sea que esos campeonatos te invitaban no por como es por invitación por sino por por este por lo que habías conseguido eso es lo que quiero decir y hoy te invitamos para hablar porque este programa se va a emitir cuando esté por jugar Bañarol con Botafogo pero eso vamos en el próximo bloque en algún momento vamos a hablar de tu famoso gol a Brasil pero quiero hablar de un gol más a mi gusto más importante que hiciste cuando le compraste el apartamento a tu vieja fue como el mejor gol de tu carrera haber podido traerte a tu vieja a Montevideo y poner un apartamento si sin lugar a duda era uno de los sueños y una de las promesas y uno de las como dije los sueños hacia que uno tenía a realizar porque tu infancia era muy humilde he leído que que de repente no había para comer y te ibas a la canilla de la esquina a llenarte la panza de agua si sin lugar a duda nosotros cuando íbamos para la laguna es cierto te llenabas las sensaciones y vas a comprar de repente un pan a la mañana al macenero y para la tarde ya no te daba otro y mi madre era pensionista y como es mi padre falleció cuando tenía cuatro años cuatro años mi hermano era mayor y bueno como es este y mi madre era el sostén el pensionista y como es este y y le pedía como es al macenero el macenero te daba la tarde ya no viene la bandera también tengo recuerdo cuando en la laguna esa la famosa laguna era la bandera un día en Madrid cuando lavan y después recogen la ropa lavada y la colocan en una sábana blanca y se la colocan en la cabeza caminando yo lo tengo clarito recuerdo y la felicidad más grande y el gol más grande fue falleció sin lugar a duda ahora si vamos a hablar del otro que fue adentro de la cancha pero hay algo interesante busqué el gol que le haces a Brasil en la final del 83 acá en Montenegro el partido de ida eran finales todavía de la Copa América que eran de partido de ida y vuelta avanzás te llevas la pelota con el pecho se la jopeas a dos haces una pared con el Pato Aguilera Ludis golero Ludis defensa gol pero resulta que poquito antes de eso le habías hecho uno similar a defensor ese año 83 ese día en la liguilla claro hice dos goles ese de como ese que recibo por la pero este fue más individual el otro fue colectivo porque le tiré si bien comencé copiando la de Brasil la de defensor es un saque contra la American tres cuartos y ahí recibo bajo la pelota y arranco cuando arranco le engancho hacia engancho uno de derecha y engancho otra vez de izquierda y ahí arranco derecho al área dos más y cuando meto el tercer engancho si quedaron más gente en el camino cuando sale era Julio Acuña yo lo rompaba siempre éramos compañeros también una amistad con Julio claro cuando te vi que te ibas a tirar te la tiré por abajo no ya no llegaba con el resto entonces le pegué ya me dio ahí y entró la pelota y ahí le echaron a Acuña no sé por qué y pasó a atajar Tolosa entonces yo había tenido como es un contronazo en el partido y pasando la mitad de la cancha le pego la pelota y hago el segundo ganamos 3 a 0 hice un gol de afuera del área también o sea lejos lejos de afuera del área y también así como cuento de las ganadas me prometí mismo que o sea que defensor no me iba a ganar después de la final aquella del 76 yo estuve en la final ahí va yo estuve en el 76 jugando de el año que defensor rompe la hegemonía de los grandes y sale campeón claro y bueno y como es este y jugaba Salomón Cauregui jugaba Beethoven Javier Arispe Grafiña Pupo y no sé si jugaba Gregorio Pupo Pupo Grafiña ah no y Gómez Pupo Grafiña y Gómez y después jugaba El Pichu Santelli y como es y Rudy claro claro entonces cuando perdimos fuimos un día a la cancha de defensor también Chicharra metieron la pelota y hice un gol de izquierda también un gol de izquierda le hiciste a Rodolfo Rodríguez y lo alquilaste durante años en uno de los partidos libertadores ¿no fue? 83 el año 83 nosotros vamos a jugar a Cartagena y jugamos perdimos un punto y quedamos un punto atrás y fue cuando el campeonato el mundialito de clubes pudimos jugar allá y a la vuelta teníamos que jugar el partido decisivo llegamos al centímetro y le digo mañana va a ser un gol así que no me va tranquilo perdón partido decisivo por libertadores para llegar a la final para llegar a la final exactamente contra nacional o sea clásico clásico con todos los condimentos que quieras sí, sí, sí y bueno y sacan una pelota yo estaba marcando a Gilmar más o menos tres cuartas canchas hacia la Asterdam sacan un no gol y me adelanto entonces él no llega a marcarme y cuando me tiran la pelota le pego un puntazo y la pelota sale rápida y cuando sale rápida con la parte externa así del costado la levanto eso lo aprendí de ciclo la levanta y así como le pego de izquierda entonces la pelota hace como una parábola así y entra en el ángulo un gol uno de los goles sí que lo hacían pero empregándolo al flaco porque después fuimos a practicar a la selección porque estábamos en la selección eso fue 83 y este y le batizaba de izquierda a ver si ahora la sacás no no es una cosa increíble pero esa ahora comparando estas épocas porque estamos hablando de eso fíjate que estamos hablando de una semifinal de libertadores el año anterior usted es campeón de América del Mundo en la final del mundo casi haces un gol igual por derecha enganchás un par de veces para el medio la tirás casi como la jugada esa que hace Messi no te vas metiendo para el medio se la tirás al segundo paro y la agarra y la agarra el golero de la Aston Villa ahora Peñarol está en la semifinal este programa se va a emitir dos o tres días antes no recuerdo exacto la fecha a que se juega el partido de ida con Botafogo lo vivís como hincha pensás en comparación con aquella época le ves uñas al plantel para guitarrero si se hizo un partido los otros días o sea que también te deja un poco tocado porque los clásicos son para jugarlos y para ganarlos pues estamos grabando dos días después del clásico que gana la nación exactamente pero digo la confianza porque Peñarol demostró los otros días de visitante en Maracaná que está capacitado para dar pelea Botafogo creo que está un poco mejor que Flamenco tiene jugadores rápidos e hizo una presión el otro día contra San Pablo en el cual estuvo interesante ahora de un partido a otro cambia porque no hay lógica en el fútbol cuando uno una cosa es predecir y otra cosa es como es la realidad cuando vos dentro de la cancha se resuelven las cosas y ahí es que se ve pero creo que Peñarol está capacitado para tengo mucha confianza tiene variantes esperamos o sea que tiene iluminado y lo que uno más quiere o sea que poder seguir contribuyendo a eso es lo que uno es el granito que nos falta ese paso de esa rica historia para que ellos sean nostalgiosos del 61 66 de cuenta todo eso y seguir contribuyendo a la otra también tu contribución en la serie con Flamengo fue no ir al partido en Montevideo por Cábala si si como fue eso yo no podía crear en estos tiempos si no claro si no voy no he ido Cábalas tenía también cuando entraba a la cancha en los partidos o sea yo entraba el indio Juan Vicente y entraba yo ese era el orden entrábamos ahí se ve o sea fíjense o sea siempre entrábamos ahí después hay cosas que la vas aprendiendo Bañuelo tenía muchas que hablar una cosa y Más Poli también tiene una en el Mundialito del 80 este que hablábamos hoy dos personas o sea inigualables son algo o sea sensacional Más Poli técnico de Uruguay en el Mundialito del 80 Uruguay va ganando 1 a 0 viene un edecán militar a decirle a Más Poli avísenle a los jugadores que ya resolvimos lo del premio y cobran penal para Brasil había que echar a un militar de cualquier lado en aquella época y Más Poli echó al edecán del estadio no él era muy bueno el rock era muy era una persona buenísima pero cuando se enojaba cuidado era algo impresionante y si en ese momento te vienen a decir porque no era el momento de decirte comunicar y cobran penal si no algo de loco ustedes con el paso yo era muy chico yo tenía 5 años ahí entonces no recuerdo mucho y con el paso de los años se arman las distintas lecturas sobre era el circo que había armado de la dictadura era la posibilidad de la resistencia que le llegaba al plantel había algo que le llegara a ustedes de todo eso que pasaba afuera a nosotros no porque políticamente nosotros era jugar y ver y los otros los rivales y entrenar y estábamos concentrados en San José aparte esa época fue de transición estábamos por salir de la estábamos en plena había sido el plebiscito en el 80 claro y bueno digo pero no de ninguna manera yo tengo casos de personas las cuales cuento una anécdota yo tenía un amigo en el cual fue recluido en el 33 y salió como sonámbulo entonces él se va para el exterior y una gira que tenemos Bélgica Lucemburgo Italia Suiza en un hotel la carretera de Lucemburgo a Bélgica estaba en el hotel y dice tenés una una persona que te busca ahí abajo y dije me voy a buscar acá en Bélgica pero estamos todos locos pregunté yo porque después me dice cuando bajo al hall del hotel era él y estaba y yo lo había visto y él salió sonámbulo entonces yo cuando me fui un día me fui un día de como este después de un partido que todos los si jugaba el sábado me iba para 33 a ver a mi familia en uno de los días se integrin al presidente del club mío del barrio Artiga Colora Salter lo vinieron a buscar ¿del cuadro de fútbol que vos jugabas? no, no el cuadro como es de primera división se llama Unión Barrio Artiga se llama entonces tiene los colores de como dicen la bandera de Cuba entonces todo un tema político hacia nosotros sobre esas lo vienen a buscar y yo estaba y había gente conocida como es en el 33 que vinieron vestidos de militar y ahora sí le vamos a meter a capucha pero gente que conocíamos amigos y se lo llevaron entonces no me digan o sea que decía política que yo es que nadie o sea nadie hablaba de política y lo queríamos ganar para dar una alegría y la alegría más grande era que la gente se podía expresar nosotros viníamos de San José y eran caravana de gente río de gente alentando y saliendo de la calle apoyando y después y después la manifestación que hubo en el estadio el cantar entonces todo eso o sea ahí está la otra lectura una de las lecturas era que la dictadura había armado ese campeonato porque pensaba que ganaba el plebiscito en noviembre y entre diciembre y enero celebraba su triunfo y la lectura que se hace después es le salió el tiro por la culata y la que festejó fue la gente gracias a ustedes claro por supuesto por supuesto es así no de ninguna manera es inevitable cuando se politiza el mundialito y no se le da la revelancia y la importancia que debía de dársele si fueran los argentinos si fueran los otros estarían digamos un platillo o sea que acá lo politizaron y si le sirve a uno o no le sirve a otro ese es el tema cuando las cosas las buscas para un lado y las acomodas como vos querés nosotros estamos fuera de eso o sea nosotros competimos lo ganamos orgulloso y todo lo que vivió la gente decía tengo gratos recuerdos nos queda un bloque ya cerramos has nombrado un par de oportunidades en la charla al Chicharra Ramos a Venancio son amigos compartieron un montón pero hubo un día que no fueron amigos cuando Más Poli estaba por hacer el corte final del plantel que quedaba para el Mundialito en el 80 dicen que en la práctica lo partiste al medio pero fue estaba estaba picado perdóname pero tengo que quedar la práctica sí la práctica estaba picada o sea y bueno Chicharra de repente entra y cuando no me di cuenta Chicharra y le tiré pelota y todo esas que tiraba pelota y todo casi lo van al medio y el Chicharra más ágil saltó y bueno le pedí disculpas pero sí es la realidad los partidos como te decía las prácticas eran un partido había que quedar y aparte cuando se ponía áspero la cosa no era fácil juzgar quiero hablar de un mito que nunca supe yo la historia y que la saben solo los que estaban ahí pero bueno qué pasó final del 82 en Tokio se daba en aquella época un premio que era un Toyota último modelo para el mejor jugador del partido gana Peñarol sale campeón del mundo se lo dan a Yair que había dicho que él no lo repartía es cierto que eso generó un revuelo muy fuerte cómo lo resolvieron porque viste que en aquella época había pocos periodistas que iban claro cuando el mensaje llegaba acá si aquello había sido una copa de vino acá había sido una dama juana exactamente exactamente ¿cómo fue? se presentaron dos mociones o tres se dijo que si se ganaba el premio que lo ganaran se rifaba y se repartía la plata o sea una beneficencia él que lo ganaba lo vendía y también y repartían también después de las dos mociones que se votaron la mayoría siempre decidía iba a votación Yair manifestó que él no intervenía en ninguna de las dos mociones que si lo ganaba él se lo quedaba no, no él lo dijo de antemano lo que pasa es que como todo se resolvía por mayoría salía salía de todo eso hubo un malestar importante pero después con el tiempo ahora tenemos un grupo de Guasá del 82 en el cual comentamos y a veces alguna pero no quedó todo quedó todo bien sí, claro ya los años quiero que me cuentes hay dos cosas más que quiero para cerrar que no tienen nada que ver con el fútbol quiero saber si llegaste a trabajar en la Rosera o no que me dijeron casi entra en la Rosera 33 porque si hubieras entrado en la Rosera me parece que la carrera del futbolista no existía no, sí porque ¿qué pasa? cuando el club Barrio Artiga ese el presidente del club nuestro Francisco 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 tenía Rosera y cuando venía a la Zafra iban a hacer la Zafra y él te daba uno como es te daba un dinero mientras no estaba la Zafra para ayudar en tu casa y cuando vino la Zafra yo embarco para acá pero si no sí no, pero igual cosas hacia trabajo hacia de otra de otra índole también la solidaridad o sea tenía el maestro Piñero voy a contar el maestro Piñero no estaba estaba la señora llega un camión de de arena a Camuesa en la casa estaban construyéndola estaba la ventana había que bajar la arena no habían traído se la descarga el camión se la deja ahí en un lugar y con mi hermano la mañana ese camión otra vez se lo tiramos para adentro por la ventana tranquilamente cosas se hacían la solidaridad de barrio digamos y sí porque fui criado en ese barrio Artiga en el cual se inició el club había una casa en la cual era centro de reunión resolvían los problemas de los grandes resolvían el problema de los chicos y ahí se formó la murga la famosa burga anda a cantar a la gardera esa era mi otra pregunta fuiste al ensayo de la murga y quedaste fui al ensayo de la murga ni quedé pero después a los 12 o 13 ensayos viste que estaba el director entonces como que se escuchaban alguien está como se está desentonando alguien está muy fuerte en vez de estar fuera de tono y nos miró nosotros entonces cuando nos miró nosotros yo digo y yo ya me enojaba cuando me miraban mucho era medio entonces ya no fui digo pero si si no me encanta siempre que había sobre murga teníamos en la época del maneiro un anue murguero entonces todas las saltimbanque aracalacana todo eso o sea eso lo lo aprendimos de memoria totalmente totalmente Víctor siempre agradecemos regalando un libro de autor nacional a bueno a quien viene y nos dedica su tiempo de charla por esto de la murga y tal vez porque son de aquellos pagos hay un libro de Gustavo Espinosa que es este que se llama Todos detrás de Momo que es sobre el disco de los olimareños entonces me pareció que era una lectura que te podía llegar a gustar y atrás de esto viene mi última pregunta porque son de 33 son todos olimareños los del 33 o como se le dice hay que ser de 33 que pregunta para mi es tremenda porque nunca la pude responder somos no somos todos olimareños así nomás hay gente por supuesto sin importar la zona del departamento donde sea claro si si Santa Clara si todos los que se pertenece al departamento somos todos o sea este también como es un recuerdo para el Pepe en el cual el Pepe vivía ahí también en la zona tuve varias veces en los encuentros una persona sensacional vivía en la zona del 33 y vivía cerca de tu casa vos vivís en City Park y él vivía ahí en el lago de la Guatabara en el lago de la Guatabara exactamente nos encontramos unas cuantas veces o sea gran y para toda la gente de 33 sin logrador o sea uno siempre una de las cosas que uno debe mantener es saber de donde salió y saber a donde va cuando uno sabe eso o sea pienso que tiene medio camino andado Víctor un placer la charla muchas gracias por un honor que haya un campeón de América del mundo sentado por acá conversando muchas gracias por haberse acordado y soy yo el agradecido la verdad que la pasé muy bien me alegro mucho Víctor Hugo Diego